Dice que fue el primer sorprendido de aparecer en la lista falciani. Aunque no me enfío los de España, los diarios de España. No se fía de los medios españoles y por eso se lo pidió a Le Món, que según él le dio esta información. Jordi Pujol Ferrusora, director de entreprise, explotación de marbre a Barcelona, née en el 21.58 a Barcelona, DNI de 1991. Esa es la única nota que... Pero la información de Le Món, la misma que tiene la sexta, va más allá. Forremos el diuel diuel, eh. Se le relaciona con esta cuenta abierta en mayo de 1994 y cerrada en febrero del 95. Cuenta que también aparece su mujer y a la que están vinculados tres hijos. Aparecen inscritos como Núria, Mercé y Yoreli. Error de transcripción del Banco Suizo porque serían Núria, Mercé y Jordi. Aseguro que nunca ha operado en paraísos fiscales y la culpa del banco. Doncs aquest banc es el que ha fet els moviments en els períodos fiscals. Dice que piensa en Artur Mas y que le ayuda siempre que puede. Es la conexión íntima que tiene con la gente que yo estimo y que aprecio. Y el señor Mas, el presidente Mas, el muy honorable Mas, es muy amigo mío. Una amistad que el presidente no describía igual. No era una relación de amistad íntima. El hijo del expresidente dedicó un largo tiempo a enumerar los coches que tiene. Necesitaba una lista porque son 14 y dio todo tipo de detalles. Precios, de culotronja. Pero asegura que los compró en un estado deplorable y a muy buen precio.